Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y en esta ocasión orgullosamente les traigo a Starscream de la línea G1 Allá del 80 y que hubo le Si es una de mis joyas porque este es un IGA Y pues cuando yo lo conseguí se lo compré en aquel tiempo a Abram de Ironpacks Toy Store Y se lo compré junto con Thundercracker Mentira, ¿Thunder? No, es este... Si, es Thundercracker Bueno, y pues la verdad me quedé muy contento y pues hoy les comparto esta belleza No tiene... bueno, aquí hay que aclarar... aquí hay que hacer notar algunas cosas Se supone que los stickers de este cuate no son estos Esta así como F debería de estar puesta en Thundercracker Y la de Thundercracker debería estar puesta aquí También así las marcas aquí de... en rojo en las alas Debería ser solamente una línea así, sin quebrarse aquí Y ambas figuras tienen las... este... estos stickers intercambiados por alguna extraña razón No he visto otros así Bueno, tampoco me he dedicado a buscarlos Pero pues es algo muy curioso, ¿no? Están en perfecto estado La verdad es que estoy muy contento con él Y lo tuve guardado un tiempo y pues ahora sí lo saqué para... para la revisión Estos modelos pues ya sabemos que están sacados de... modelos reales en aquel tiempo Este fue sacado de un F-15 si no me equivoco Y pues la verdad es que son unos modelos muy bonitos de jets Ahí Y... pues se pueden dar cuenta que... Vamos a quitar... bueno, no se los voy a quitar todavía Le iba a quitar el tren de cerrizaje Pero mejor hasta que lo transforme Eh... bueno Tiene acá pues su... Su... este... su cabina Aquí pueden meter un Micromaster Y pues también... Eh... Acá abajo podemos poner sus lanzamisiles Aquí los ven Todos están en perfecto estado Eh... Ignoro si los lanzamisiles aún funcionan No los he probado Debo de tener por ahí alguna pieza Pero ¿por qué no los he probado con él? Porque resulta que me los vendieron con los misiles en el arbolito Y estos aquí se van a quedar A menos que me compre unos misiles este sueltos Y pues ya los use para este Pero... pues miren Eh... así de afortunado fui En conseguir este cuate Bueno Vamos a ponerlo por acá Eh... y pues ahí los tenemos ¿No? Eh... vamos a transformarlo Vamos a transformarlo Eh... Lo primero que vamos a hacer Vamos a... bueno Vamos a tratar de transformarlo Sin tenerle Que quitar piezas Que quitar piezas Bueno Estas si son Si son este... Válidas de quitar Voy a levantar un poco la toma Permítanme un momento Ok... Ah... vamos a quitarle el tren de aterrizaje El tren de aterrizaje de estos Siga Es de plástico La llantita es de plástico No así los de Hasbro y Takara Que son de metal Pero estos son de plástico Y... eh... pues me voy a tener que lavar las manos Después de haber hecho la revisión esta Porque dicen... Dicen los americanos que La pintura con la que están Eh... pues pintados Eh... tiene plomo Así que pues no sé a qué me vaya a llevar Sin querer a la boca algo De esto O me lo vaya a chupar Y este... Y pues me vaya a envenenar Pero eso no va a pasar Bueno... eh... Quiero de una vez mostrarles ahí la La evidencia Ahí dice Takara Tarara No alcanzo a ver bien aquí Y aquí en donde está censurado Debería decir hecho en Japón Pero pues sabemos que en México En México Higa le tapó El... El país de fabricación Y hubiera estado genial Que aquí dijera México Desconozco cuál sería la política De... de Higa para... Para hacer eso, ¿no? Y no ponerlo como México Bueno... Eh... Lo que vamos a hacer Eh... como les digo No quiero... Y si lo voy a tener que hacer Voy a tener que quitar esta pieza Vamos a quitar estas dos de acá Aquí bajamos las... Los pies Luego... Las alas pues las vamos a meter... A meter y a girar Vamos a dejarlas hasta ahí A meter y a girar Ahora... De aquí en medio Bueno, primero vamos a bajar esto así De aquí en medio Empujamos Lo que van a form... Lo que van a hacer las... Los brazos del robot Ahí está Y fíjense que todavía está Sólido este... El condenado No... No trae piezas flojas El plástico sí es... Es diferente al... Al de Hasbro y Takara Pero este... No es malo Solo es diferente Y se siente muy bien De hecho toda la figura Se siente totalmente sólida Estoy encantado Con este Starscream Bueno... Eh... Ahora Se supone que esto Ahí está Vamos a meterlo por ahí Aquí Lo bajamos Le damos esto para acá Y para que no sea un Conhead Le... Ponemos hacia atrás El pico este La nariz Del jet Ahora Vamos a agarrar Sus puños Vamos a poner aquí Los puños atómicos Ah... Los puños atómicos Qué tiempos aquellos Ahí está Bueno... Ahora sí queda un poquito Flojita esta Fíjense Bueno... Ahí está No importa Es por la posición Porque ya arriba Se... Se mantienen Ahora Pues los Lanzamisiles Se ponen aquí En los... En los brazos Ahí se pueden dar cuenta Que tiene una... Un orificio con forma Y pues estos van aquí Y pues se vería mejor Todavía con los misiles Puestos en los lanzamisiles Pero... Ya les platiqué Por qué no los... Por qué no están Y este... Se supone que sí Podríamos poner otra vez Estos aquí Ahí los voy a dejar Solamente como mero... Show Porque... Digo... No son necesarios Pero ahí está Miren nomás Qué hermoso Qué... Qué colores tan más bonitos Son los que conserva Hasta la fecha El masterpiece Y se ven... Se ven vivo aquí en el... Se ven vivos los colores Aquí en la pantalla De la cámara No así... No tanto aquí en vivo Pero... Está... Estoy encantado Con esta figura Este... Ya sabemos Que las articulaciones Pues estos Carecen completamente De las articulaciones Los brazos Pueden subir y bajar La cabeza No la puede girar Ni nada Este... Y ya Y los pies Pues por parte De la transformación Puede... Puede... Este... Subirlos y bajarlos Y nada más Vamos a darle una vueltecita Para que lo vean Por todos lados Y pues sí Así quedan Este lo tenía en casa De mi abuela Uno de mis primos No sé si fue Bueno No voy a decir nombres Pero seguramente Lo vas a ver Y pues ahí está Amigos Miren nada más Ahora La cara La cara No está nada pintada No... Ni... Ni los ojos Nada nada Absolutamente nada Desconozco Si debería estar pintada Ahí me pueden decir Ustedes que Tengan algún higa Y pues También se da Ya se dieron cuenta Que no trae aplicados Stickers de fábrica Que son Estos de acá arriba O aquí abajo ¿No? Eh... O los símbolos Decepticon Tampoco los trae Eh... No... Desconozco cuáles son Los que deban ir En la plantilla Y uno mismo Se los pegue Eh... Tal vez todos Son los que se pegan Pero bueno Vino así suelto Eh... Y pues es la joyita Aquí de... Es una de las joyitas Del tesoro de Trooper Pues amigos Eh... Muchas gracias Por este... Eh... Por acompañarme En este... En esta revisión Espero que les haya gustado Este es Starscream De... Eh... G1 De la... Bueno No está desaparecida Siguen todavía trabajando Pero como juguetera Ya no son juguetes De la fábrica IGA Mexicanos Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!